¿Cuál es el partido de Norel? Porque les defiende, les rebotea, les anota, es muy grande porque cambia muchos tiros cuando penetras, entonces sí que es verdad que es su mejor hombre, pero creo que luego está Jordan Swing también, que está jugando muy bien, que jugó conmigo en Oviedo. Luego está Kenny Cherry, el base, que también está en los últimos partidos, sobre todo, dando mucho nivel. Tienen más jugadores que pueden destacar y habrá que ser capaz de pararlos a todos. ¿Cuál es el partido de Norel? Mantener un buen nivel defensivo, eso como primer objetivo, creo que tiene que ser nuestra primera baza. Y luego a partir de ahí, pues intentar mantener el mismo nivel los 40 minutos y trasladar la presión a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!